Este es Siloes City Fundación Malos para el Mundo Entero, 1 de Julio de 2017 y vamos a mirar cómo quedó después de que hicimos el video de todos estos plásticos, pelotas, colchones que estaban aquí acumulados hasta antes de esta madrugada que llovió fuertemente. Aquí ustedes pueden observar que ya el agua está entre comillas limpia, ahí van bajando algunas otras, pero todo esto ha pasado hacia el río Cañobralejo. Así que la trampa de acá no agarra absolutamente nada porque el agua va pasando y se va llevando todos los residuos. Botellas plásticas, inclusive de billo, miren ese de billo, no le cayó agua y está allí. Este es Siloes City Fundación Malos para el Mundo Entero. Todo lo que baje por aquí se va directamente al río Cañorero, después al río Cauca y después al mar haciéndole daño a las especies en el mar y los ríos. Este es Siloes City Fundación Malos para el Mundo Entero. Allá al fondo está el río Cañobralejo. Aquí se puede notar todo lo que pasa por esta quebrada de aguarrus llega al río Cañoralejo. Siloes City Fundación Malos para el Mundo Entero.